Jesús es Pan de Vida y lo he tomado del Evangelio de San Juan del capítulo 6 al versículo 35 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y dice la palabra de Dios Jesús les dijo, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús aquí nos damos cuenta que Jesús mismo dice que Él es el pan de vida Jesús mismo se está dando a conocer que Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo para que nosotros seamos alimentados a través de Él a través de su palabra que ningún alimento nos puede nutrir más que Él, más que su palabra y la misma palabra nos viene diciendo que dice que todo aquel dice que viene a Él nunca más volverá a tener hambre o sea que Él nos está dando a entender que Él no va a saciar toda hambre que hay en nuestra vida de que hoy en día queridos hermanos ustedes pueden tener hambre tal vez pueden tener hambre de paz quizás tener hambre de esa paciencia de ser saciado de la gracia del Señor de sentir esa hambre de justicia quizás hambre de que el Señor sacie toda esa hambre que tú sientes hoy en día también Él dice en su misma palabra que dice que el que cree en Él nunca más, dice, volverá a tener sed habla de un creer de dar un paso en fe de lo que Dios está diciendo es real y es verdadero de esa sed de que Él quiere darnos ese del manantial del agua de vida eterna nos está hablando de un pan y de una agua espiritual nos está hablando de una plenitud del complemento de una comida de una plenitud venidera que es la eternidad que podemos empezarla a vivir desde hoy desde que tú des un paso en fe y tú decidas a llenarte de Dios a suplirte de Dios que Él va a darte gratuitamente ese pan que nos va a llevar a la vida eterna solo está en ti queridos hermanos que tú le creas a Jesús en que tú creas en la palabra de Dios que tú te llenes de la palabra de Dios que tú te puedas conectar con Él por medio de la oración que tú le pidas al Señor el Espíritu Santo para que te dé el agua del manantial del que Él tiene porque dice que todo aquel que viene nunca más volverá a tener sed te has preguntado hoy en día qué tiene sed tu vida de qué tú estás sediento hoy en día la palabra de Dios tiene la respuesta la palabra de Dios tiene la respuesta Jesús es la respuesta a tu vida hoy en día no tenemos nosotros que envidiarle al mundo lo que el mundo te puede ofrecer las bebidas que el mundo te puede ofrecer la comida que el mundo te puede ofrecer porque todo es pasajero mas sin embargo Jesús te ofrece el pan de vida ser alimentados por su palabra ser saciados por su palabra y la misma palabra dice vengan vengan Jesús hace un llamado de venir a Él de venir a Él dice vengan a mí para que nunca más vuelvan a tener hambre Jesús hoy en día querido hermano te está llamando que regreses de nuevo a Él que regreses de nuevo a sus pies que Él quiere darte esa comida y ese alimento quizás estás buscando en el mundo Jesús quiere saciarte Jesús quiere alimentar tu vida ven a Jesús que hoy este día esta palabra Jesús te está llamando a ti que dice que vengan a Él que Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo para alimentarnos a cada uno de nosotros queridos hermanos está en nosotros en querer tomar la decisión en decirle sí al Señor sí Señor sí Señor vengan mi vida yo vengo a ti y te entrego mi vida para que tú la sacies de ese pan que ha bajado del cielo para que tú la sacies de ti hasta aquí mis queridos hermanos y que el Señor te bendiga siempre muchas bendiciones gracias 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 ¡Gracias!